Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes sois? Mi nombre es Artístico Sergio Iván Rocker y vengo de Granada con ella. Adelante. ¡Mirad! Pero oye, no me la dejes muy lejos, que si no me voy a desafinar mucho. Si quiere, le pongo una silla aquí a tu lado. ¿Cómo que? ¿Cómo ella queda? Tiene una silla. A ver, si se es musa, se es musa. Oye, no es musa. No hay duda, es que es mi musa. Inspíralo. Esto tiene una pinta. Bueno, 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 bueno. Hostia, la cagada. Y va a jugar con tu profeo. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Lo gusta que te ponen en el México. No hay duda, no hay duda. No hay duda que te ponen en el otro mundo. Yo creo que te ponen en la carta, pero no lo sé, no me va a dejar. No, 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 no. Go, go. Ya es. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Votamos! Para mí es un no. Para mí es un no también. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!